Nuestra cultura nos brinda identidad. Habla de nosotros, mientras nosotros hablamos de ella. Continen los valores fundamentales de una sociedad. Al difundirlos, promoverlos y transmitirlos, no solo protegemos su pasado, también cuidamos su presente y su futuro. Rescatamos el pensamiento vivo de nuestros héroes, inspirando a nuevas generaciones de un modo revelador y didáctico. Difundimos a los artistas locales, acercando el arte y la música clásica a los rincones más alejados de la provincia. Cumplimos 20 años, difundiendo, preservando, promoviendo cultura. Fundación Banco San Juan. Cumplimos 20 años, transformando realidades.